Bueno amor, como propietaria de un almacén aquí en la galería, fue lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros porque tenemos una seguridad enorme. Ya no hay esa cantidad de descontrol que había aquí en la galería, todo está normalizado gracias a las rejas. Con el tema de comienzo en cuanto a la reja me parece bien, por los vendedores ambulantes, por no entrar por dios cero, sí, me parece manejable la situación que se está manejando con la administración de la galería al 100%. Bueno, para nosotros ha sido de gran beneficio esa reja porque se nos ha quitado una problemática que nosotros teníamos y ha sido fructífero para nosotros porque nos ha atrevido bastante beneficio. Pues nosotros aquí los propietarios estamos muy contentos con las rejas porque nos han evitado de que los vendedores ambulantes se nos metían aquí a los locales prácticamente a quitarnos los clientes. Dos, encontrábamos en la mañana mucho, mucho popó, orín y todos y los venezolanos apoderándose de los pasillos, eran sus residencias, sus hoteles de noche. Se veía mucha gente malviviente, los indigentes se metían a hacer sus cosas y estábamos atacados prácticamente, no nos dejaban vida en paz. Entonces, ahora la persona puede entrar y comprar tranquilamente que sabe que no los van a atracar, no les van a vender cosas.